Buenas noches, feliz por el resultado, por el viaje, por la experiencia. También siempre que se suman goles también es importante para los delanteros, así que una noche feliz, completa. Primera vez que me congaste en mi carrera. Ayer en la práctica del estadio, la verdad que hablaba con Alex, con Giti, y veía el estadio que es impresionante, la verdad, y decía, imagínate hacer un gol en el minuto 90 acá, lo máximo, así que, bueno, se me dio, feliz, bastante feliz. En el equipo de los triunfadores arrancamos 20 minutos pésimo, aunque ser honesto, jugamos muy mal los primeros 20 minutos, y pudimos revertir eso, a partir de los 20, el primer tiempo se vio otro Bolívar, con más confianza, siendo el Bolívar que somos, así que tiene mucho valor, creo que tiene mucho valor este resultado, de gastante también, es otro ritmo, después de un viaje largo, pero es una noche completa. Es culpa de todos, porque no nos puede pasar recibir 3 goles en 20, 25 minutos, pero lo hablamos, se habló en el entretiempo, y se vio, sobre todo en el segundo tiempo, un Bolívar diferente, que al final venís, te haces un viaje tan largo, si perdés, que te ganen por ser mejores, no por estar a medias tintas. Creo que lo que hicimos, dijimos, escuchá, vamos a salir, vamos a presionar, vamos a hacer lo que hacemos, y vemos, como digo, si nos ganan, porque realmente son mejores de igual a igual, el uno contra uno, pues bueno, tendremos que seguir trabajando, pero no, creo que es lo que se tiene que hacer, creo que es meritorio, como dije, y feliz. Convertimos 6 en 6, así que, nada, mala suerte, la verdad, que hemos fallado, la verdad, pero nada, nada, hay que reprochar a nadie, somos un equipo, lo dije hace un momento, una nota, y lo quiero aclarar nuevamente ahora, que no somos ni los mejores cuando ganamos, no somos los mejores cuando ganamos, ni mucho menos los peores cuando perdemos. El tema personal, no soy el mejor cuando convierto un gol, ni el peor cuando no convierto, creo que hoy me tocó convertir, pero tenemos otros 3 delanteros que convierten, y yo soy el más feliz, porque somos un equipo, me alegro por los compañeros, me alegro por lo que está construyendo Bolívar, esto es un premio, la verdad, yo no conocí Europa, y llegué a ver el estadio, a ver, tuve la suerte de jugar fuera, pero también esto es diferente, así que me genera una ilusión, me genera una ilusión de poder en algún momento estar en una liga así, te convence de que lo puedes hacer, hoy lo demostramos, así que es todo ganancia. Partido difícil, partido muy difícil en Girona, tenemos que estar concentrados, el primer minuto no nos puede pasar lo de hoy, y ahora disfrutar estas horas en la victoria, y mañana volaremos temprano para España.